Por otro lado, el Infonavit está proyectando aumentar obviamente el otorgamiento de créditos gracias a que está captando mayores recursos. Aquí le presento los planes y proyecciones de esta entidad del Fondo de Ahorro para la Vivienda de los Trabajadores. Para el ejercicio de 2017, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores prevé ingresos por 204.326 millones de pesos, recursos con los que fondeará los créditos que otorgue durante este año. De acuerdo con el Plan Financiero del Organismo, que dirige David Penchina, estos ingresos representan un incremento de 8.73% respecto a los que recibió el año pasado, que ascendieron a 187.918 millones de pesos. Las entradas ordinarias del Instituto se componen principalmente por las aportaciones patronales para derecho habiente sin crédito, la recuperación neta de cartera y una tercera categoría denominada otras entradas, en las que se incluyen principalmente las entradas provenientes de los servicios de administración de cartera prestados por el Instituto y los ingresos derivados de los productos financieros en los que invierte el Infonavit y la tesorería del Instituto. De estos recursos, el 59.34% provendrán de la recuperación de neta de cartera. Es decir, de los pagos que realicen los acreditados activos del organismo. En este sentido, el Infonavit detalló que para 2017 se esperan ingresos por recuperación de cartera por 108.203 millones de pesos, que supondrán un incremento de 11.50% respecto a los ingresos por este concepto durante 2016. Con información de Carolina Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!